Aunque me digan tarde, a mí no me importa nada Mi mamacita llegando, me dice que ya no come Tu vida se está acabando, ni temo que me abandone Adiós, botellas de pelo Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, no alcanzo quererte Por el amor amable, haré cualquier sacrificio Antes de que sea más tarde, voy a quitarme delicio Porque no soy un cualquiera, si ahora vive mi madre Si yo llorita tuviera como la puma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos Adiós, no alcanzo quererte Adiós, todos mis amigos